Nosotros hemos hecho, aparte, con tal de, no sé si debería contar esto, pero con tal de darle jerarquía al programa y aparte porque pusimos cosas al aire es que, sinceramente, para un programa enlatado no se consigue. Digo, yo trabajo en Radio Boeing y hice notas y voy a seguir haciendo y voy a seguir haciendo lo mismo porque sirve, a nosotros nos sirve, también en la radio, nunca me han entrado en la radio, un par de veces me han hecho alguna observación, por ejemplo, no sé, a Calle 13, a Fito, a Montaner, a Romeo Santos, que se yo, cualquiera, yo agarro, porque, a ver, para que un artista te dé una nota es porque viene a presentarse a Rosario, si no, ni a Pablo te dé una nota, no hay manera. Bueno, entonces, o bueno, a Sony, o que iban a la radio con golazo de un era por teléfono. Porque hace prensa, si no, el tipo de radio no interesa. Entonces yo, pero claro, hablan del show de Rosario, y yo necesito que no me hablen del show de Rosario, que hablan del show de Rosario, porque hablar así o sí, pero cuanto más larga puedo hacer la nota y cuanto más me hablen de su carrera, de temas que no sean tan puntuales, que me digan de esta fecha, mejor, porque yo después, esa nota me sirve para pasar a Conexión 1. Bueno, no está de todo charlado con los dueños de la radio esta cuestión. No, y bueno, así que hice varias notas de esas, que en alguna me han dicho, che, Frank, muy larga la hacer las notas. Y sí. Porque si no, no arranca lo que yo quiero. Y después hacemos rendir, porque nosotros hacemos la nota, pero después hacemos la semana, no sé, Montaner, Calle 13, lo que sea, y ponemos canciones de Calle 13, durante la semana, el viernes tenemos la nota contra el NPL de Calle 13, y bueno, un poquito ya hablamos, ya lo tenemos ahí, porque sabés, me parece que estaba en Nueva York. Y bueno, estamos llamando a Nueva York, esto que el otro, y le estaba grabadísima la nota, llamamos el tiempo, y cuando nos teníamos ahí en la radio, esto, le contaba que los dueños de una radio nos decían que la gente iba, claro, que iba a la radio, alguna radio que tiene estudio vidriado, a la calle, qué sé yo, miraban a la radio. Imagínense, una nota, Montaner fue en el estudio, creo. No, no, y uno fue al estudio. Y uno fue al, ¿cuánto? Abasónico. Bueno, Abasónico del estudio, de Boeing, él hace una nota, después esa nota se acomoda, sale de un programa enlatado de Vigan, y el tipo que está en Vigan, está en la radio, estos tipos, vamos buenas a pedir, no sé, sale de una foto en Babasónico, se me ocurre, ¿no? Y como eso, vale, Martín. Bueno, y cuando te logramos, está, bueno, podemos grabar unos salvitos, bueno, para la radio y hoy, y después para la conexión, uno no entendía, si ya se mandé uno para radio y hoy, porque no, pero es un programita que tengo, siempre y tengo yo con carpa, y bueno, y ha salido muchísimo, y lo voy a seguir haciendo, pero es muy lindo. Esa es la parte artística, claro, y de constante reino, además. Bueno, y después, aparte de Spots, hasta podemos hacer una pequeña demostración de cómo laburamos, eso sí, porque hablamos de los programas enlatados, lo que yo quiero decirle de la grabación de publicidades para las radios, para pequeñas ciudades o localidades del país, es que es una excelente, yo lo digo así, para que me parece lo más importante, una excelente salida laboral. Después podemos discutir como locutores, hasta quilombos que tenemos, o discusiones que tenemos con la gente de la sal, la sociedad de locutores que dice, no, porque yo no voy a regalar mi trabajo, no. Después otra discusión, que me parece interesante, que yo no digo que no tengan razón, pero que es una decisión de cada uno. Pero sí, esto se los digo, o sea, ustedes se reciben, o si, y esto vive capaz que alguien me dice, no se puede, no se puede, no se yo, antes no hace falta ni siquiera estar recibido, pueden empezar a grabar, y ustedes, por poco que sea, para grabar un spot publicitario, una publicidad, algo de dinero van a cobrar. ¿Por qué? A diferencia de lo mejor, les debe pasar, si quieren hacer hoy un programa de radio, tienen que pagarse el espacio, este, si no te dicen, no, bueno, yo te doy el lugar, y pero cuando me pagas, no, te doy el lugar, escuchame, en la radio te doy el lugar. Bueno, para grabar una publicidad, yo les hablo como salida laboral, para grabar una publicidad, porque hay, en este intangible, que nosotros laburamos, que apretamos un servicio, de alguna forma, o generamos algo, que se escucha, pero que no se puede tocar, todo lo que se intangible, es un poco complicado venderlo, o hablar de dinero, este, no es que ustedes saben, que se van a hacer ricos, ni nada, pero les puedo asegurar, que bueno, entonces, usted para grabar una publicidad, esa publicidad, alguien cobró por esa publicidad, para que la pasen en la radio, y si no cobró, es un canje de ropa, o de lo que sea, no sé, pero algo hubo ahí, algo hay, entonces, para grabar esa publicidad, le van a tener que pagar, y es una buena salida laboral, que se puede, una forma digna de trabajar, y de empezar a trabajar, nosotros también, retengamos siempre eso, de trabajar gratis, que una vez que empezás a trabajar gratis, sonaste, ah, eso sí, se te hace muy difícil, cobrar en algún momento, la idea es, trabajar, y cobrar siempre, es muy complicado, de hecho, me pasa a mí ahora, tengo clientes amigos, que les he trabajado gratis, no les puedo cobrar más, si, prefieren no trabajar más, y uno trata de no trabajar más, porque, ¿cómo haces para, nunca le cobraste, y no le podés cobrar más, entonces, el consejo es ese, gratis, 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 tengo el carnet de trámite, no me recibí, y demás, pero, sé que puedo grabar profesionalmente, porque ya, llegando a los segundos, terceros, van a tener un montón de herramientas, que lo van a diferenciar un montón, de, de, de la, de las personas que van a grabar habitualmente, en una radio, que no son profesionales, entonces, pueden cobrar por su trabajo, obviamente, pero cobrando siempre, por más poco que sea, cobrando siempre, eso, la primera vez a elaborar, y la mejor, digo, es la, la más digna para empezar a trabajar, eh, yo siempre me negué, de pagar espacio en una radio, me decía medio bronca eso, de que, de que, de que, de que, no que te encontrase, de que vos tengas que, que llegar a una radio, y, y salir a, a buscarte tu publicidad, de remarla por todos lados, para hacer una hora de aire semanal, que no sirve para nada, porque vos estás trabajando más de vendedor, que de, no, a veces preferible, digo, bueno, ¿quieren practicar esa radio? Arran una radio online, y practiquen una radio online, o sea, hoy prefiero que, eh, si yo te voy a dar un consejo a un chico, y armate una radio online, que es re sencillo, te paga un streaming, que sale 100 mangos por, por año, ponéles, lo siento, porque son re baratos, un hosting, digo, con un streaming de, de 100 pesos por mes, y haces tu radio online, y en vez de pagarle un espacio, hace tu radio online, y bueno, y fijate, y movete por ahí, y haces tu publicidad, tu radio, que comercialmente, ninguna de las dos sirve hoy, un mayor espacio en Argentina, bueno, no tiene, este, de hecho, hoy la radio online que se escucha, son las que tienen su, su plataforma de radio, ninguna, casi ninguna radio online, de radio, este, pura, hoy tiene, un reto económico, pero si, digo, antes de darle, este, nuestro trabajo, y de regalárselo a alguien, prefiero, que se lo hagan ustedes mismos, o sea, autogestión una radio online, y, y forma de ganar dinero, si es grabando publicidad, creo que es la mejor manera, claro, entrando en el mercado, en el circuito, claro, esto de lo que estamos hablando, en realidad, lo que hacemos es, y que ya tenemos, hasta un precio estipulado, porque en realidad, cada locutor, lo elige, es el servicio que prestamos, para radios, para nuestros clientes, radios de baja potencia, de pueblos, o ciudades pequeñas, esa es una parte, de lo que hacemos de hoy uno, así empezamos, y lo seguimos haciendo, y tenemos un nicho, o sea, rápidamente, para que, para que, a ver, a ver, tenemos un grupo de tela, ah, porque el blog, se está grabando, ah, a ver, espera, no, aquí acá, acá, chum, 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 sacá, y voló por ahí, porque, ¿canzó de espera? sí, sí, todo el que era con rap, pero igual es audio, lo podés tirar de... no, porque quiero mostrarles, más que... ahí está, bien, por ejemplo, hoy esto son, así trabajamos, como cuenta, esto, también todo el interno de audio uno, pero, estos son los clientes que hoy tenemos, más o menos con los programas delatados no, programas delatados, artística pero tienen programas todos estos tienen programas delatados pero además de programas delatados algunos tienen, le grabamos publicidades bueno, en Bolivia La Paz, Cochabamba después Provincia de Buenos Aires San Diego, Bahía Blanco, perdón Capital Federal, Cali, Canola, Castelli, Yacomuchi y Bilcoy después el Chaco, La Garcita, Machagall y San Marcos después Provincia de Córdoba, Santa Fe después la queremos más no, eso no, con Cuen, Cuen esos son un poquito y fíjense ahora estos son todos clientes que se le graban en post publicitarios y fíjense que que hay una cantidad y cada uno no es que todos los días te come pero si tenés bueno, hoy si recibes un cliente un email de uno te avisan del otro y ahí se te arma el laburo mensual que está siempre fijo ese sería el trabajo que tenemos mensualmente seguro y que está siempre bueno, es eso son toda esa cantidad de clientes chicos, no son las publicidades que grabamos para estos lugares olvídense de personal olvídense de Coca-Cola olvídense de todas esas cositas esas publicidades hermosas con un creativo por eso dice envían texto la mayoría de los textos que envían los dueños de radio muy mal redactados con errores ortográficos algunos que nosotros también ofrecemos en el servicio nosotros les ofrecemos redacción texto creativo porque hacemos también un poco de todo de publicista lo que hacemos obviamente ahora es tener bien diferenciado eso si un cliente envía un texto el miedo de la policía puede salir acá no, yo bien y ahí puede aparecer hasta una garrafa porque te venden todo o sea vos tenés locales que te venden Pujato, Zavalla, Pérez y Rosario Expreso FC Depósito Rosario Constitución 327 negocia 2467 comunicate 03467 15 64 23 27 15 44 49 26 ahí hay una cuestión hay una cuestión que sí que está bueno saberlo nosotros lo que hacemos con estos clientes es ofrecerles todo el servicio que tenemos dentro de lo que hacemos que es grabación edición y también redacción el secreto de un spot publicitario está en la redacción por más que me digan en la edición en el locutor no, está en la redacción ah bueno el locutor también no, en la redacción o sea el locutor no interpreta lo que lo que lo que bueno está bien pero se supone que lo he interpretado pero quiero decir que el secreto está en la redacción hoy cuando usted escucha dos spots publicitarios y dice ah este me gustó este es un chorizo de cosas porque está mal redactado ¿qué pasa? a uno uno donde llega un texto y se muere por redactarlo bien y hacérselo bien pero si el tipo no te lo contrató y no se lo haces entonces y bueno sí, está bien nos exponemos pero también está dentro de nuestro trabajo porque si a todos le vamos a sentar a armarle la cosita linda y terminás perdiendo dinero si el tipo te contrata a la redacción y se la haces y con mucho gusto le das vuelta completamente en trabajo y si no terminás leyendo un chorizo de cosas que el tipo quiere que diga y el tema es digo hacerlo no tener o sea no que no 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 si igual no yo la cuestión tiba que me apabada pero digo esta publicidad que empieza hablando soy yo y después otro un locutor de Córdoba entonces en realidad eso es yo estudio en Córdoba y yo acá y después también la mayoría de los diálogos que están hechos de una publicidad de la realidad si vos me decís que es lo mejor que es ideal y que estemos si hacemos un diálogo que tenemos el micrófono acá en el medio nosotros dos hablando pero la mayoría de las veces no grabamos un locutor en un lugar y otro en otro y después se van uniendo a lo mejor si lo que hacemos es enviarle mirá este es el off que grabó la locutora escuchá como lo hizo y seguíle el ritmo o la intención pero o sea hacemos que dos personas hablen juntas cuando en realidad hablan por separado eso pasa todo el tiempo y está nosotros mismos grabamos conversaciones si a veces también porque no podemos seguirnos los horarios porque yo estoy siempre más de mañana que en de tarde entonces yo le dejo grabado mi parte y él graba la suya respondeme lo que si yo voy a responder lo que va a grabar claro y bueno esta es la parte digamos de que si yo voy a mandar